Ya he visto el... bueno, película, el serie, no sé cómo llamarlo, esta especie de corto... bueno, película de 50 minutos de World War II Night, de Marvel Studios, o sea, esta especie de presentación, llaman ellos, Special Presentation Es la maldición del hombre lobo en español, y la verdad es que me ha parecido muy interesante, o sea, me ha parecido muy divertido Sí que es cierto que tiene momentos un poquito más oscuros, tiene más violencia y tal, que a lo mejor otros productos del UCM pero tiene bastante humor, personajes que molan, y luego nos ha presentado básicamente tres personajes interesantes o sea, tenemos la familia Bloodstone, que en los cómics son cazadores de monstruos y yo creo que la última representante es Elsa Bloodstone, que es una chica pelirroja que va cazando monstruos yo creo que la conocí en la Secret Wars, y bueno, en esto sale, o sea, tenemos a ese personaje ya presentado tenemos también este hombre lobo, que bueno, al final es... no es quien, bueno, es quien esperas, pero no es quien, digamos, al principio del episodio por lo menos yo pensaba que iba a ser y luego también nos han presentado al Manzing, a la cosa... no sé si es... no, nos ponen la cosa del pantano siempre me lío entre la cosa del pantano y Manzing, el hombre cosa bueno, en cualquier caso, nos lo han presentado también, que es esta especie de monstruo con una nariz así como muy larga y verde que va por el bosque y más allá de los tres personajes que tendremos a partir de ahora en el UCM que me imagino que enseguran qué productos podrán utilizar pues relacionados, yo que sé, con Blade, con los hijos de la medianoche con Ghost Rider con Sobrabuente, seguramente el Doctor Extraño y cosas así, ¿vale? más allá de eso, lo que es en sí el episodio o película, como queráis llamarlo, el especial a mí me ha parecido bien, o sea, me ha parecido entretenido, me ha parecido interesante ha tenido un buen ritmo, o sea, yo lo he disfrutado no se me ha hecho pesado, es verdad que no es largo pero que no son 20 minutos y la horita que dura se te hace cortito incluso o sea, que la verdad es que muy bien era un... voy a verlo por curiosidad y la verdad es que me ha gustado no va a ser mi producto favorito del UCM, evidentemente pero, sinceramente, yo lo recomiendo porque me ha parecido más entretenido de lo que yo me esperaba es cierto que es UCM, lo digo porque habrá gente que se piense que como va a ser... tiene pinta de que sea más oscuro que no va a haber humor, no, o sea, es UCM ¿vale? o sea, no esperéis otra cosa pero sí que es verdad que a lo mejor es un poco más violento y más fuerte pero sin dejar de ser UCM y bueno, yo por eso lo he disfrutado así que nada, recomendado para verlo y lo tenemos ya en Disney Plus y lo tenemos ya en Disney Plus